Me estaba platicando Berta, mi amiga, que ella no quiere ir a su pueblo otra vez a Zacatecas e ir igual de gorda. Esto ya no es divertido, es triste. ¿Cómo? Que no quiere ir igual de gorda, que qué, cómo bajará de peso. Es que la gente no tiene el tiento y no tiene la delicadeza. Cuando la ves y que vas, ¡ay, qué gorda estás! Y precisamente de que hay gente que no tiene el tiento para decirte, y es que es difícil. No lo sé, tú dime. Para decirte, ¡qué gorda estás! O, ¡qué flaca estás! Entonces tenemos que tener la delicadeza, porque lo mismo se ofende la gente que está gordita como la gente que está flaquita. Hola, desde la cocina de Doña Raza Rivera aquí nos encontramos con un calor, no sé por qué. Dicen que me da calor nomás de ver a Don Pedro, pero no, nomás de cocinar me da calor. Entonces quería, ¿qué tú vas a comer? ¿Una torta? Una torta, una torta, una torta, una torta. ¡Qué buen servicio! ¿No importa qué engordes? Un bistec, no. ¿No importa qué engordes? Tiene carne, tiene bistec, es una torta de bistec. Y, pues eso dice, ¿verdad? Hay una salsita. ¿No le pediste salsita? ¿O chile? No. Chile jarapeño. Ok. Quería, este, estábamos platicando, más bien, de ese tema que dicen todos que, y es el que más existe, el tema de la gordura. Híjole. De la cocina. ¿Verdad? Ya, entonces, estábamos platicando de que, me estaba platicando Berta, mi amiga, que ella no quiere ir a su pueblo otra vez, a Zacatecas, e ir igual de gorda. Esto ya no es divertido, es triste. ¿Cómo? Que no quiere ir igual de gorda, que qué, cómo bajará de peso. Es que la gente no tiene el tiento y no tiene la delicadeza. Cuando la ves y que vas, ¡ay, qué gorda estás! Y, o qué flaca. Malo, 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 malo. O, no, simplemente también hay veces que, que, que dices a, que, que, oye, come esto, come lo otro, no, no me gusta. Come esto, come lo otro, no, no me, no me gusta. Y cómo estás tan gorda si no comes nada de eso. Es lo que dice la gente, ¿verdad? Entonces, estábamos platicando de eso y, precisamente, de que hay gente que no tiene el tiento para decirte, y es que es difícil. No lo sé, tú dime. Para decirte, ah, qué gorda estás o qué flaca estás. Ah, entonces, tenemos que tener, eh, la delicadeza, porque lo mismo se ofende la gente que está gordita como la gente que está flaquita. Entonces, ah. Pero debe tener uno la delicadeza de decirle de una forma, y todavía, aunque se los digas así como disfrazado, de todas maneras se enojan, porque, porque acuérdate que, a periodito cuando yo le decía, mi hijo rebaja, está engordando mucho. Se enojó, se enojaron. Ajá. Entonces, yo creo que lo mejor es no, no meterse uno en la vida de otros. Es que, mira, ah, tú no sabes si aquella persona tiene problemas de tiroides. Exactamente, no se sabe. Y que por eso está engordando. Hiciste lo correcto, Pa. O te, hay alguna, ¿cómo se llama? Algo en el cuerpo, desfuncionamiento, algo. Que, que no te deja bajar de peso. Que si tomas agua, engorda, vaya. Y este, yo veo las fotos mías de antes, y digo, wow, con razón me decían gorda. Ah, pero, sí es cierto que uno se ofende y, y, ah, y hay veces que uno llora. Eh, tu bajoestima se va hasta abajo, así está el suelo. Y dije, sí, sí, hijuela. Pero, pues, ah, no sabes si tienes, a mí el, la tiroides me hizo bajar de peso. Me hizo, que no hace engordar. También, hay una que te hace engordar y otra te hace bajar. Entonces, yo bajé de peso, yo bajé de peso con la tiroides. Ya me operaron, pero hay personas que no las operan, no las pueden operar. Pero a mí me operaron porque se me estaba haciendo, se me estaba subiendo el potasio. Entonces, ah, hay personas que. ¿Tiene algo que ver el potasio con la tiroides? Claro. ¿Sí? Son cosas que yo no sé. Pues, sí, pero, ah, hay, hay este, hay veces que los mismos nervios o la, tienes ansiedad y comes y engordas, comes de más. Creo que es muy obvio que sí. Que hay veces que no tienes ni hambre, pero comes. ¿Ya? Pues, la torta está muy buena. Dicen acá que con qué ganas se come la torta de doña Rosa. Está sabroso, ¿verdad? Ya. A ver, déjame ver. Luz, gracias, farsa, dice, qué guapos, ¿a dónde va a ser la fiesta? Ah. ¿Dónde va a ser, Pedro? ¿Dónde va a ser la fiesta? El Halloween. ¿El Halloween? ¿De qué se van a disfrazar? Ya, tiene la máscara, ya no necesita. ¿Eh? Ya, ya no necesita máscara, ya estás. Dice Liliana Aguilera que a su hijo le pasa eso, yo creo que de la tiroides. Ah, que se le baja el frutasmo. A mí ya me subía. Sí. Hizo esto, ¿te hubieron que esperar? Eso es parte de crecer, Timmy. Te queman las glándulas que están en la tiroides, no te la quitan, porque hace mucha falta también en su órgano que hace falta, pero sí, te queman. Son como unos racimitos de uvas que salen hacia alrededor, es como una mariposa. A mí como si me quitaron la campanilla. Pues sabe que andaría pensando el doctor, ya nomás puedo sacarte dinero. Yo no sé, ¿para qué te la quitó? No sé. Porque según eso, todas las anginas, todo sirve para retener el polvo. Sí. Todo. Entonces, pues yo no sé cuál será el motivo.